Decanatos de Géminis y sus rasgos característicos Un decanato zodiacal, es la división de un signo en tres partes, es decir, en tres decanatos. Por lo tanto, si un signo del zodíaco dura 30 días, cada decanato consta de 10 días. Así pues, cada signo tiene tres decanatos. Primer decanato del 22 al 31 de mayo Los Géminis que pertenecen al primer decanato, poseen una viva inteligencia, y un agudo ingenio. La habilidad y destreza que demuestran ante las cosas, les ayudará a salir airosos de las situaciones, y a conseguir sus propósitos, siempre y cuando, no se pierdan en vaguedades, dispersando de esta forma sus energías. Sienten mucha curiosidad por las cosas, pero pueden perder fácilmente el interés por ellas. Virtud, movilidad Segundo decanato del 1 al 10 de junio Los Géminis que pertenecen al segundo decanato, tienen una naturaleza sutil y refinada, con un marcado talento artístico. No pueden vivir solos, necesitan rodearse de personas para intercambiar sus ideas e impresiones, sobre las cosas que los rodean. Su búsqueda de equilibrio, puede llevarles a desarrollar actividades que los aíslen momentáneamente del mundo exterior, tomando un respiro para su excitable sistema nervioso. Virtud, transmisión de ideas Tercer decanato del 11 al 21 de junio Los Géminis que pertenecen al tercer decanato, tienen mucha imaginación e inventiva, pero pueden desmoronarse fácilmente ante los obstáculos. Son responsables pero muy independientes. No admiten que nada coarte su libertad personal. Poseen intuición y capacidad para captar ideas abstractas, pero su natural tendencia a utilizar la lógica, y a que las cosas tengan una estructura definida y científica, puede anular en parte esa faceta. Son muy sociables y humanos, pero poco sentimentales. Virtud, humanitarios Desde CurioSfera, esperamos haberte ayudado. Para finalizar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.